Los últimos momentos de Selena Quintanilla La comunidad hispana está impactada por el trágico asesinato de Selena, la cantante méxico-americana. La mujer que disparó contra Selena esta tarde se llama Yolanda Saldívar. El 31 de marzo de 1995, el mundo perdió a una de las estrellas más brillantes de la música latina, Selena Quintanilla. A pesar de su corta vida, Selena dejó una huella imborrable en la cultura pop y en los corazones de millones de fans. Hoy, exploraremos algunas de las curiosidades más sorprendentes de aquel trágico día. Te digo que yo tengo mi conciencia limpia y mi Dios sabe que fue un accidente. Acompáñanos a descubrir detalles poco conocidos sobre el legado y el impacto de la reina del Tex-Mex, Selena. Horas antes de su muerte, Selena dio una de sus últimas entrevistas a un programa de televisión en Monterrey, México. En esta entrevista, habló de sus planes futuros, incluyendo una línea de ropa y un nuevo álbum en inglés. La serenidad y la pasión con las que hablaba hacen que este momento sea aún más conmovedor para sus seguidores. Todo es posible, lo imposible es posible. Pues nadie se imaginaba lo que estaba por ocurrir. El trágico evento ocurrió en el Motel Dating en Corpus Christi, Texas. Fue aquí donde Selena se encontró con Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans y ex administradora de sus boutiques. La artista quería que Saldívar le diera unos estados bancarios que le faltaban sobre la contabilidad de su club de fanáticos. La mujer había sido despedida 20 días antes por el padre de Selena, Abraham Quintanilla, quien no confiaba en el trabajo de Yolanda y la acusó varias ocasiones de robarle a Selena. Lo que comenzó como una confrontación por cuestiones financieras, terminó en una tragedia que nadie pudo prever y que hasta nuestros días aún sigue doliendo. Eran las 11.48 de la mañana, en la habitación 158 del Days Inn, cuando Yolanda Saldívar apretó el gatillo de su revólver Taurus, calibre .38, y le disparó a traición por la espalda. Una bala de cabeza hueca, de esas que son conocidas como los mata policías, por el efecto tan devastador que causan. Según declaraciones, luego de que Selena fuera herida, corrió 399 pies hacia el vestíbulo del motel para pedir ayuda. A pesar de la gravedad de su herida, tuvo la fortaleza de dar el nombre de su atacante y la habitación donde ocurrió el incidente. Pero para cuando llegó la ambulancia cinco minutos después del suceso, la reina del Tex-Mex yacía en el suelo, inerte. Cuando el cuerpo de Selena Quintanilla llegó al hospital Corpus Christi Memorial, el 31 de marzo de 1995, la cantante ya estaba clínicamente muerta. Según reconoció tiempo más tarde, el cardiólogo Lois Alkins, encargado de evaluar su caso. Había sido baleada por una de sus más fervientes admiradoras en un motel. Un disparo que le destrozó la parte derecha del torso e hizo que se desangrara. Sin embargo, hoy en día hay muchas teorías sobre el verdadero fallecimiento de Selena, pues señalan que si la reina del Tex-Mex no se hubiera esforzado corriendo, quizá la ambulancia habría llegado a tiempo para salvarle la vida. Pero, obviamente señalan que la reina del Tex-Mex lo hizo, porque Yolanda la siguió y ella temía que le volviera a disparar. Otras de las teorías señalan que Selena no murió en el lugar del incidente, sino más bien fue por culpa de sus padres, quienes, fieles creyentes y apegados a la religión, no permitieron que se hiciera una transfusión de sangre, algo que Selena necesitaba, y pudo salvarle la vida. No, nosotros no creemos en eso. Y aparte, es un mandato de Dios. 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 Los paramédicos y cirujanos hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Pese a ello, ya no habían funciones del cerebro. Sus pupilas estaban dilatadas y no respondían a ningún estímulo. No respiraba por sí misma y no tenía signos vitales. Al abrir el pecho de la cantante para aplicar medicamentos directamente a su corazón, los médicos observaron que Selena tenía el corazón azul y sin sangre. La bala del revólver le destrozó el hombro derecho, laceró ese pulmón, las venas y una arteria mayor, provocándole una pérdida de sangre masiva. Tras 50 minutos tratando por todos los medios de reanimarla, a la 1 y 5 de la tarde, se decretó la muerte de la reina del Tex-Mex. Mientras el luto se apoderaba de la familia Quintanilla Pérez y los miles de fans de Selena, recurrían a las emisoras de radio y televisión para confirmar la noticia de la muerte de su ídolo. En el estacionamiento del motel de Aysin, la tensión se mantuvo hasta las 9 y 30 de la noche, cuando después de pasar por más de nueve horas encerrada y acorralada por la policía y el FBI, finalmente Yolanda Saldívar accedió a entregarse ante las autoridades. La noticia de la muerte de Selena se difundió rápidamente, provocando una ola de dolor y conmoción. Los fans organizaron vigilias en todo el mundo, desde su natal Texas hasta México y otros países de habla hispana. La música de Selena resonó en las calles, mientras sus seguidores se reunían para llorar y celebrar su vida. Fue tanto el sentimiento de su partida que alrededor del mundo para honrar su muerte, muchas niñas fueron llamadas Selena, siendo una de ellas la reconocida Selena Gómez. Casi siete meses más tarde, un jurado declaró culpable de asesinato. El 26 de octubre de 1995, el juez Wester Green en Houston, Texas, la condenó a cadena perpetua y estipuló que sólo podrá solicitar el beneficio de libertad condicional cuando cumpla 30 años de pena en el 2025. Selena no sólo dejó una marca indeleble en sus fans, sino también en la industria musical. Artistas como Jennifer López, que interpretó a Selena en la película biográfica de 1997, y muchos otros, han citado a Selena como una gran influencia en sus carreras. Su música sigue viva y su legado inspira a nuevas generaciones de artistas. La familia de Selena ha trabajado incansablemente para mantener vivo su legado. El Museo de Selena en Corpus Christi, el Festival Anual Fiesta de la Flor y numerosas becas y fundaciones en su nombre, son testimonio del amor y la dedicación hacia su memoria. Además, su música sigue siendo celebrada y descubierta por nuevos fans cada día. El 31 de marzo de 1995 fue un día de tristeza y pérdida, pero también marcó el comienzo de un legado eterno. Selena Quintanilla sigue siendo un ícono cultural, un símbolo de talento, perseverancia y amor. Su historia y su música continúan tocando corazones, recordándonos que, aunque su vida fue corta, su impacto será eterno.